Quisiera encadenarte a mis antojos y hacerte prisionera de mi amor Y poder entregarte en cada beso un mundo de caricias y pasión Quisiera encadenarte a cada instante, ser tu felicidad, tu fiel amante Y atado a tus caprichos y a tu forma de querer descubrir juntos un nuevo amanecer Encadenarte en cada entrega y que de amarme nunca nunca te arrepientas Encadenarte con el deseo de que al soltarte ya no vueles a otro cielo Quisiera encadenarte a mis antojos y hacerte prisionera de mi amor Y poder entregarte en cada beso un mundo de caricias y pasión Quisiera que sintieras lo que siento Saber que yo no soy solo un momento Quisiera ser el dueño todo entero, tu mi eterna prisionera y yo tu eterno carcelero Encadenarte en cada entrega y que de amarme nunca nunca te arrepientas Encadenarte con el deseo de que al soltarte ya no vueles a otro cielo Oh 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 Gracias por ver el video.